Música Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada y la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos en esta tercera semana del tiempo de Adviento y la palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través del profeta Sofonías. Ya conocemos esta palabra, este nombre, Zafón, Yah, Yahvé, es mi norte, es decir, mi brújula. Todo este tiempo del tercero ya del tiempo de Adviento es tiempo de alegría, es tiempo de esfuerzo, es tiempo de lucha, es tiempo de preparación, el corazón que se abre siempre a la gracia de Dios. Así dice el Señor, ¡ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora! No obedeció ni escarmentó, no confiaba en el Señor ni acudía a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, de la dispersión, los que me rezan me traerán ofrendas. Aquel día no tendrás que avergonzarte de las acciones con que me ofendiste, porque extirparé tus soberbios discursos y no volverás a insolentarme en mi monte santo. Dejaré en ti un pueblo pobre y humilde, un resto de Israel que se acogerá al Señor, que no cometerá crímenes, ni dirá mentiras, ni tendrá en la boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin que nadie los espante. Queridos amigos, de aquí nace la famosa expresión de los anawin. Aná en hebreo significa los pobres, o sea, pobre. Y anawin, que es entonces el plural de Aná, entonces significa pobres, los pobres de Israel. Y se dan cuenta cuáles son las características. Dios mismo que extirpa dice nuestra soberbia. Por qué vamos a ser soberbios nos está diciendo. Dejaré este pequeño resto que sabe, que entiende y que sobre todo respeta al Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.